Perdóname vida mía Si mis tonterías te hicieron llorar Estoy muy arrepentido de haberte ofendido Ya no llores más Perdóname vida mía, ya no llores Mira que me siento mal Si eres la cosa más linda No sé cómo pude yo hacerte llorar No llores más, cariño mío No llores más Perdón te pido No ves que estoy aquí mi amor Pidiéndote perdón Perdóname vida mía Ya no llores, mira que me siento mal Si eres la cosa más linda No sé cómo pude yo hacerte llorar No llores más, cariño mío Perdóname vida mía, ya no llores más Perdón, perdón, perdón Gracias por ver el video.